Hola, buenas tardes. Este es un avance de CB Noticias. La cuarentena obligatoria entra en una nueva fase. El presidente de la República, Iván Duque, firmó el decreto 749 en el que se estipula que la población vulnerable debe quedarse en casa hasta el 1 de julio y ordena aislamiento preventivo en el país a partir del 1 de junio. La ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión de la 7.30 por Telecaribe. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales somos arroba CB Noticias TV. También pueden leernos en www.cbnoticias.com.co. Ya nos vemos.